Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Liche González. Hoy vengo a compartirles un pequeño tutorial. Todavía seguimos aquí en la Ciudad de México con nuestro mes patrio, mes de septiembre y a punto de terminar. Pues hoy tenemos una logo, vamos a hacer un enzacahuacado con pollo y cerdo y con tequila, pero bueno, tequila lo puedes omitir, pero eso le da un toque muy especial. Y pues te comparto los ingredientes. Les muestro, aquí yo tengo caldo de pollo, yo lo hago siempre un día antes, lo dejo súper enfriar y lo refrigero. Aquí tengo el caldo de pollo, aquí yo tengo mi pierna, mi trozo de pierna de cerdo, también lo cocí con agua, les lo pedí bien lavado, un puñito de sal, no mucha sal, porque recordemos que cuando ocupemos los caldos, le tenemos que volver a sazonar y no se puede, se nos puede parar la preparación muy poquita cuando cosas tu carne. El cerdo si lo tienes que cocer muchísimo, lo pones con agua fría que cubra hasta que reduzca, porque tal le vamos a dar otra sacochada en nuestra cacerola. Tenemos pollo también, ya te invito a mi canal donde hemos hecho adobos, también se lava bien, se le pican sus plumas, se le chisca, se tatema, se limpia, se lava bien, desde frío también, un mitito de sal, casi nada de sal, ajo y cebolla, igual lo deje en día, aquí ya está, no tenemos para agilizar el video. Tenemos pues el estelar también, el cacahuate, tenemos almendra fileteada, tenemos anjujolí, esto yo le voy a dar en la cacerola una pequeña tostada, sin que se nos llegue a quemar, para que no amargue. Tenemos bolillo, que este lo vamos a remojar, aquí ahorita les muestro en el caldito de los chiles. Tenemos ajo, cebolla, tenemos el chile, el chile ancho, que hemos trabajado, este nada más, este no le vamos a quitar la semilla, hay que poner agua bien caliente para que se hidrate, porque vamos a colarlo de todo el mundo, y tenemos el chile ancho. Yo te voy a dejar las cantidades en la descripción. Tenemos sal de mar, si no tienes sal de mar, no hay ningún problema. Tenemos manteca, sí señores, recordemos que cocinas tradicional, agrego poquita, pero la puedes omitir, poniendo grasa de la que tú puedes hacer. Tenemos pimienta, muy protegida, no pasa nada, porque recordemos que se evapora, muchas veces piensan que, bueno, los que no pueden tomar, lo puedes omitir. Ya tenemos nuestra cacerola, fue vuelto bien caliente, solamente le puse muy, muy poquita grasa, muy poquita manteca, pero como te comemos, no puedes comer a las ganas solas. No hay ningún problema, vamos a poner. Es muy importante, que esté bien caliente, porque la cacerola, la de barro tardará un poco más caliente. Aquí vamos a empezar a dorar, todos los ambos lados. Ya puse aquí, en mi cocodora, ya puse, en mi cocodora, en mi cocodora, con api, cebolla, y lo vamos a poner con el cocodrador. Y ya tenemos nuestro chile ancho, hidratado en agua bien caliente, ajo, cebolla, con tantita líquido, del mismo chile, donde lo cocinaste, donde lo hidrataste. Recordemos que está caliente, tenemos que cubrir bien, con mucho cuidado, siempre un poco mejor. ¿Ve? ¿Ve? Siempre así, ¿vale? Bien, seguimos los chistores, aquí ya están, las piernas, las piernas, ya está volada, con muy poca grasa, ¿ve? Y ya está, va a dejar su sabor en la cocerola. Entonces, yo agregué el pollo, es un leve, lo podemos que es más suave el pollo. Yo es que lo lavo bien, lo he puesto en el chuchuma, lo he puesto bien, pero hay a quien no le guste, lo puede quitar, desde antes, yo le pregunto al condensal, de verdad que esto, porque lo está bien, pero ya a la hora de yo preguntarle a mi condensal, se lo puedo retirar, o simplemente el condensal, ¿verdad? ya no le guste, yo ahorita voy a empezar a, ¿por qué se lo dejaba? Para que le dé un poquito más de sabor, pero se lo puedo yo quitar, o sea, yo ahorita estoy pidiendo, si hay un despedimiento al condensal, que le gusta, no le gusta, nada más quiero que le quede salga aquí una cacerola, aquí ya le voy a agarrar el fuego, porque voy a empezar a, a dorar todas mis, salmendras, todas, vamos a empezar por, por el cacahuate, aquí nos vamos a ir sin que se te quemen, vamos a ir con cada, con el cacahuate, con la almendra, y con el alfonjoli, yo regreso contigo, cuando ya estén este, y un poquito, seguimos con las almendras, ya reservamos el cacahuate, va dejando todo su sabor, sus aceites aquí, miren el almendra, el cacahuate, el cerdo, yo todo en la misma cacerola, y ahorita nos vamos a ir con el ajonjoli, reservamos igual, ya está nuestro chile molido, ya lo pasamos por un colador, estamos con el ajonjoli, la grasa, pues bueno, va soltando sus mismos aceites, pero si le hace falta, pues muy poquita, también necesitamos el agua, es tan grasoso, miren, igual hasta que esté costadito, todo esto ya lo reservamos, vamos a la segunda comida, el chile, ya lo colamos, lo reservamos, es muy importante, tenemos este, y aquí en la licuadora, les muestro por favor, aquí en la licuadora, por favor, esta es la ajonjoli, la almendra, el cacahuate, yo aquí le voy a agregar caldo de pollo, y aquí tenemos nuestro pan, este no lo corté, pero este lo voy a remojar aquí, todo esto también se va a mover, se suavice, esta segunda molienda, está súper bien así, para que todos los ingredientes, se integren bien, sobre todo el ajonjoli, que muchas veces se dispersa, con nosotros, lo voy a llevar a moler, ya que esté molido, lo voy a agregar en mi misma preparación, de mi chile, ¿no? y aquí ya está nuestra molienda, parece un albada, ¿verdad? lo vamos a ir mezclando, ajá, sí, lo está moliendo todo, aquí lo vamos a ir mezclando, ya tengo mi cacerola igual, con la misma cacerola, ahí vamos a, a ponerlo aquí, haga ojitos, a que hierva, y es cuando yo voy a darle el sazón, porque nunca hay que agregarle la sal, yo te sugiero, desde el principio, porque cuando está hirviendo, se puede salar, regresamos, ya está nuestra cacerola igual, miren, ahí va a agarrar todo su sabor, ese sonido es muy importante, siempre cocina, quiere decir que la temperatura es ideal, aquí vamos a esperar a que haga ojitos, cuando empiece a hervir, para agregar el chop de tequila, como te comento, desde el principio puedes ojirlo, pero de verdad, esto me da también un toque muy especial, y nos sazonamos ahorita, hasta que haga ojitos, y yo regreso conmigo, hay que estarle moviendo, mire aquí ya en este punto, ya está haciendo ojitos, ya está dando el primer olor, vamos con el tequila, esto evapora, vamos con la sal de grano, que es a tu gusto, sal de mar, pero tú tienes que ir probando en cocina, y vamos con la pimienta, aquí huele riquísimo, pimienta, y aquí vamos a seguir meneando, y tenemos que ver el espesor, recordemos que un adobo, pues sí, si es espesito, no es líquido, pero tampoco es muy atoloso, que sea muy atoloso, o atoloso, y le vas a agregarlo, si gustas, el caldito de pollo, y si ir bien lo le bajamos al fuego, y ahí lo vamos a dejar, un buen ratito, hasta que esté bien cocido, yo te digo aproximadamente cuánto, pero eso se tiene que estar, este meneando, no descuidarlo, porque también se quema, la carne, en la pierna de cerdo, aquí ya, el primer hervor, tardamos como 10, 15 minutos, para los primeros, poquitos, y si sazonamos, y ese es el segundo hervor, también otros, 10, 15 minutos, ya probamos, está al punto, ya le agregué, el cerdo, el comensal, sí, es que no, tuvimos que retirar, el cuero, al pollo, y aquí ya nada más, esperamos otros minutitos, a que agarre más sabor, esto de, de los adobos, hay que tener también, mucha paciencia, y estar meneando, me gustan las cocciones, así muy, muy bien, en cuestión de adobos, y moles, aquí lo vamos a dejar, otro ratito, y seguimos meneando, yo ya le di el punto, de sal y de pimienta, para mí estuvo bien, pero ya es a su gusto, les muestro, aquí está nuestra presentación, de nuestro, tacahuatado, con cerdo y pollo, aquí mire, lo puedes acompañar, con unos frijolitos, de la olla, arroz blanco, tenemos agua, también de sandía, y pues consientan, a la familia, con un postre, también un flancito, las tortillas recién hechas, pero, de la tortillería, yo no las he hecho, pues vamos, este, pues bien, mis queridos suscriptores, si aún no te has suscrito, te invito, a que te suscribas, al canal, Lili Che González, por Face González, Lili, e Instagram, Lili González, y pues para que te comuniques, conmigo, no veo, muchos comentarios, quiero decir, quiere decir, que esto va súper bien, ¿verdad? no veo comentarios, entonces, si me gustaría, que me regalaras un like, que me comentes, que me cheche, Lili, ya, como quieran llamar, y pues bueno, consientan a la familia, vamos a deshidratar, vamos a empezar, para probar el arroz, y vamos a probar, y vamos a probar, también con el arroz, van a probar el arroz, mmm, bye, y vamos a probar, y vamos a probar,